¿Qué es la jurisdicción del Departamento Leale? Sí, realmente hoy estamos en esta jurisdicción del Departamento Leale, en la comuna de Agua Dulce y La Soledad, en este interior profundo, donde estaban viviendo casi 250 familias en esta jurisdicción. El gobernador deja habilitado un pozo, un pozo que tiene una capacidad de más de 40.000 litros hora, con un tanque elevado, con lo cual en esta primera etapa va a permitir que más de 200 familias tengan el agua allá en su casa. Tenemos por ahí negrada la plaza de Agua Dulce, tenemos de los refugios también, estamos en pleno arreglo de los caminos, y tenemos el plan 2, también varias obras para hacer. Yo soy el médico del CAPS, de los lotes de Agua Dulce. Sobre el tanque de agua era muy necesario, porque mucha gente reclamaba de que no tenía agua en su casa. Como médico significa mejorar muchísimo la calidad de vida de la población, porque el agua es fundamental para la higiene. Agua potable a la jurisdicción de Agua Dulce y la Soledad. Y este también es un pozo que por ahí con sectores de la oposición cuestionaban como que este pozo no estaba, no estaba perforado, no existía. Y la única verdad, la realidad es la realidad de lo que el gobernador hoy habilita. Así que yo también por ahí, capaz que por falta de tiempo no están recorriendo el interior, que vengan, que vengan a Agua Dulce y la Soledad, y lo van a poder ver a este pozo. Y se lo ve desde lejos, porque tiene un tanque elevado de casi 12, 13 metros de altura. Por eso nosotros decimos que la verdad que por ahí muchas veces que no nos ayuden, pero que nos dejen trabajar tranquilos. Hoy Agua Dulce y la Soledad, gracias al programa Más Cerca 1, gracias a la gestión del gobernador Alperovic, gracias al gobierno nacional, hoy más de 200 familias tienen agua potable. Y en la próxima etapa, 6.000 metros más de cañería, donde la totalidad de la jurisdicción de Agua Dulce y la Soledad va a tener este vital elemento como es el agua potable para la subsistencia del ser humano. ¡Gracias!